Hey metaleros, saludos. Estamos aquí desde Río Bamba. Esta noche vamos a visitar a un personaje acá muy ilustre dentro de lo que es el rock y el metal. Vamos a conocer un poquito de su trayectoria, los aportes que ha hecho a la música, al movimiento, a la escena de acá de Río Bamba. En pocos minutos pues vamos a conocer de quién estamos hablando y a visitar y conocer su colección musical. Somos Tattoo Metal Río Bamba, Magazine Online. Saludos amigos, aquí estamos pues desde Tattoo Metal Magazine Online. Esta vez acompañado acá de un gran amigo, uno de los clásicos veteranos digamos de aquí. Ya dinosaurio casi. Tirando a dinosaurio, de lo que es el movimiento de rockero, metalero de acá de Río Bamba. Un gusto tenerte acá en Tattoo Metal Magazine. Vamos a conversar pues un poquito de tu trayectoria, de todas las cosas que has pasado dentro de lo que es el mundo de la música. Así es que bienvenido nuestro amigo Nelson Cabrera. Gracias, gracias a todos. Gracias hermano por esta apertura hacia mí. Como te he dicho, uno se ha ayudado de alguna manera al movimiento aquí en Río Bamba que ha sido muy, muy duro desde los inicios que uno se comenzó desde el colegio. Ha sido bien complicado pero como digo, el amor a la música, el amor al rock. Pero estamos ahí siempre y tratando de ver lo que más se puede. Qué chévere, bueno, eso es algo que nos caracteriza digamos a mucha de la gente que está viendo, que estamos siempre al frente. Tratando de hacer algo para que esto no muera. Y que tenga la música la trascendencia que siempre se ha merecido. Cuéntanos un poquito cómo te viste inmerso, en qué momento nació tu fanatismo hacia la música. ¿Cuál fue la primera banda que recuerdas que escuchaste? Verás, yo todavía pequeño, qué te digo, unos 11 años, 12 años. Les vi en la época, en ese momento Kiss. Ah ya. ¿Qué año más o menos eres tú? Estoy más o menos hablando del año 81. Ah ya. Año 81, que más o menos yo comienzo a ver los programas, comienzo a recién entrar. Entonces, lo que me llamó la atención, la música muy diferente a lo que uno se escuchaba. Como digo, en un inicio lo que era Kiss era rock and roll. Rock and roll, pero del bueno. Entonces me comencé, comencé a escuchar, iba así, después comenzó, había programas que comenzaron a entrar ya en la televisión. Entonces uno se comenzaba a ver videos nuevos, nuevos grupos de narradio, lo mismo. Entonces me comencé, me comenzó a gustar mucho, pero yo, como te digo, francamente yo empecé con el glam. En esa época era el furor del glam. El glam, el hard rock, el heavy metal. Comencé yo con eso, más o menos te estoy hablando que ya en sí me metí en escena más o menos en el año 87. Ah ya. Sí, en el año 87 yo más o menos ya comencé con lo que es Maudley Crue, con lo que es Poison, con lo que es Testament, lo que es Wasp. Entonces también me mandí en ese mundo donde que, el amor al rock, el amor a la música. ¿Nunca escuchaste tal vez al principio rock latino? Sí, pero te cuento que a mí como que me llamaba más la atención en ese momento el rock americano. Ah ya. Comencé, como digo, como ya me he guardiado más, entonces uno comenzó a ver más bandas. Porque en esa época era como que entraba duro el rock latino. Sí, o sea. Y ya también empezó ya a formar ya, como tú dices, los primeros videos ya de Kiss, de... Claro, yo por ejemplo Ángeles del Infierno. Ah ya. Ángeles del Infierno, que yo al menos esa canción moriré con las botas puestas. O rocker, porque para mí era un himno esas canciones. Claro, es importante conversar esto porque muchos de los viejos metaleros, viejos rockeros, siempre en algún principio se escuchó algo de los latinos. Sí, bueno, eso sí. Pero como tú dices, obviamente ya se siguió un sendero, ya se empezó, como tú dices, a identificarse. Como tú dices con Ángeles del Infierno. Claro, Obus, por ejemplo, esa canción famosa, Dinero. Dinero, te visitará la muerte. Son geniales, o sea, son íconos de lo que es el metal. Claro, sí, cuénticamente. Sí, me gustó mucho. ¿Recuerdas tú qué tan difícil fue al inicio, ya que había mucha represión? Incluso en la familia mismo un poco de incompresión, porque era difícil que digan, no, mi hijo se va a hacer rockero, qué chévere. Claro. Es muy difícil. Cuéntanos un poquito esa etapa, digamos. Y yo cuando, por ejemplo, ya comencé que pagué los discos a comprar, pero como digo, uno estudiante se carecía de dinero, pues entonces uno había que estar ahorrándose, comprarse un disco y di tú a las tres meses, cuatro meses siquiera un disco. Entonces comencé yo a comprarme y a escuchar, y comencé el alto volumen, aquí mis papás, baja eso, qué parece, ruidos, solo ruidos. Entonces yo, como te digo, al inicio, sí era duro para mí. Pero poco a poco me fueron entendiendo, porque vos sabes que en esa época, más o menos a los rockeros nos tenían como que éramos drogadictos, como que éramos ladrones, como que éramos tanta cosa mala. Justamente, pero había bastante represión. Sí, era totalmente bien cerrada la sociedad. Pero juicio. Pucha, era terrible. Ya le veía con pelo largo. No, no, este es ladrón marihuanero así. Entonces las cosas no eran así. Entonces uno como ya que se comenzó a adentrar en eso. Bueno, aquí me apoyaron, comencé yo a la música, porque veían, o sea, que no se oía de una forma sana. Y los amigos, pucha, uno ya decía, por ejemplo, yo tenía amigos en la Politécnica, donde venían de Ambato. ¿Qué hacían ellos? Ahí el movimiento era duro. En Ambato sí. Habían bandas en ese tiempo, por ejemplo, los Damage School. Ah, claro. Cry mismo. Cry, era, pucha, genial. Cry Asbury. Claro, había buenas bandas. Incluso, por ejemplo, en ese tiempo también venía lo que es Demolición. Cuando cantaban Noviembre Negro. Claro. O sea, eran unas bandas geniales. Comenzaron los conciertos, entonces me adentré más. Ahí comencé eso, te digo. Pero me tocó luchar duro por eso mismo, por lo que te etiquetaban en la sociedad. En cuestión de los discos, ¿recuerdas dónde compraste tal vez tu primer disco aquí en Río Bamba? O viajaste tal vez aquí en Quito. No, mi primer disco, te cuento que compré en J.D. Ferogos Más, en Quito. Ah, ya. Sí, porque ya comencé, o sea, como uno se tenía los que hacer, ¿no? Ya se escuchaba, pero ya uno se comienza más a ahondarse más en lo que es el mundo del rock. Entonces, buscaba dónde comprarme, una familiar que tenía allá me dice, ven acá hay en Quito, dice aquí en un almacén musical, entonces, fíjate aquí. Está ahorrando, ahorrando. Claro. Corre allá y ahí sí como comenzaron las disqueras ecuatorianas acá, rock también, con piratorios, de bandas. Entonces, ahí comencé yo a comprar. Luego vendría, digo, acá a Río Bamba, cuando vino este almacén, no me acuerdo que quedaba en la Rhea, entre 10 de agosto y 15 de siguiente. Frente al parque. El almacén musical. Ya, ahí comencé a comprar, se ve que me acuerdo, compré en Modricruz. También, claro, ya. Sí, ahí comenzaron. Sí, había unas bebés chevas. Sí, después ya poco a poco me fui enterando que, por ejemplo, allá en el Quito mismo, ya en los centros comerciales, comenzaron ahí en el Caracol, abajo. Creo que se llamaba Cuero, Mundo del Cuero, algo así. Perdón. Comenzó, llegué allá. Pucha, te juro, hermano, era como querer ir cogiendo todo. No, claro. Pucha, volviste loco. ¿Por qué? Porque llenito de lepes en esa época. Esa experiencia de cuando uno entraba a una tienda de discos es única. Porque entrabas y no querías salir. No. Y no sabías qué mismo llevar. Qué llevar porque justo uno se veía y te gustaban tantas cosas que no sabías. Incluso lo chévere de esa época, tú debes recordar, era que había unas cabinas donde tú podías escuchar el disco y escuchar los temas. Y bueno, sí, sí, nos llevan. Sí, en algunos verás había así. En otros, vuelta, como quien dice, a lo que te salga. Claro, pero yo no más o menos cachado. Claro, con esos planes. Venga, por aquí. No, pero eran unos tiempos chéveres, ¿no? Sí. Pucha, eso te digo, yo te diría que en ese tiempo era mejor, mucho mejor, te diría de mi parte. En ese tiempo, ¿por qué? Porque uno como rockero se hacía todo lo imposible por conseguir. Ahora tú ves que cualquier persona se mete a internet y ya es fácil. Antes vuelta eso mismo de buscar, esa era la esencia del metal. Incluso el disco o el tape que tenías, lo escuchabas de principio, a fin, todos los temas. Sí. No sé lo que el tema que más suena o el que más me gusta. Nada, que una sola. Te sabías todo lo que venía, todo, Sara. Era una época bien chévere. Incluso en Quito me acuerdo que tengo un primo ahí, y me acuerdo que había grabado del programa Rompiendo Falsos Mitos. Ah, claro. Con grandes programas ahí. Claro, ese era programazo, y ahí comencé yo a ahondarme más todavía, y a comenzar a evolucionar más en los estilos. Chévere. Más o menos nos dices que en 1991 fue tus primeros roces con el Trash, el Dead, el Black. Más o menos, ¿qué bandas empezaste escuchando dentro de este género? Verás en lo que es más o menos el Trash, y desde ahí adoro esas bandas. Comencé con Testam. Ah, una banda genial desde que la escuché el primer disco, The Legacy. Una genialidad. Luego vendí otra banda que me gustó, Slayer. Estaba oyendo sus famosos discos, el show no Mercy, Hell Awaits. Era una genialidad también. Megadeth. Otra muy buena banda que yo me gustó mucho. Ahí ya un poco más, adentrándome a lo que es el Dead, el Black. Por ejemplo, ahí tuvo Incantation, esas bandas en Black Metal. Por ejemplo, el primer disco de Dark que yo me escuché, y es un ícono. Ese disco que sirvió para que la escena haya más seguidores. Fue el Soulside Journey de Datron. Ah, ya. Yo creo que, al menos para mí, es un ícono ese disco. Con ese empecé ya a ahondarme en lo que es el Black Metal. Claro, porque ese es más del Metal, ¿no? Es un Dead Dark, porque es letras oscuras, pero un toque medio Dead, con los toques Black. Y de ahí sí, pues ya comenzó a evolucionar, ya comenzó lo que es Mayen, Emperors. Toda la pata de Noruegos. Claro, o sea, ya me fui por ese lado y me ahondé muchísimo en eso. Qué chévere. Tú estuviste y fuiste parte de los inicios de Necrofobia, también nos habías comentado. Cuéntanos qué tal de esa época, cómo viviste, ver cómo surgió una banda que es ícono de aquí, de Yubamba y del Ecuador. Verás, yo te diría que yo me hice amigo de Raúl Baca en ese tiempo y de Johnny Calvache. Entonces estaban otros muchachos también, todavía muchachos. Entonces yo creo que era un poco, creo que un año mayor, no sé, no me acuerdo bien. Y comenzamos a irnos a la casa de Johnny, ellos comenzaron a tocar covers, haciendo escuchar a ver qué tal les parece el grupo. Y que recién estaban iniciándose con covers de Trash, de Death Metal. Entonces yo, como digo, cogía con otro amigo más y los dos hacíamos del Mosh mientras los demás tocaban. Ah. Así en la terraza, pero comenzamos así. Y yo viéndole que, como me decía a mi estar... Fueron el primer público prácticamente. Eso, el primer público ahí en el Mosh 2. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me hago amigo bien y comienzo a verles y me gustaba cómo estaban tocando la banda. Entonces yo me hago amigo, y creo que tú también eres amigo, de José Luis Terán. Ah, claro. Ya. Entonces yo con José Luis Terán, yo he cambiado música, me mandaba música grabada y todo eso. Y él comenzó a hacer un sign que se llamaba Contaminación. Entonces él me dice, ve hermano, dice, ¿no hay alguna banda en Yubamba que esté queriendo para surgir, y para ayudarle, apoyarle, y con una entrevista aquí y darle a conocer? Digo, sí verás, digo, sabes que unos panas, digo, se llaman necrofobia, digo, y están empezando, digo, pero no sé si les das una mano, digo, para los que día puedes, tal vez, entrevistarles o que ellos vayan, alguna cosa. Y el hermano dice, entonces yo ahí conversé con ellos, y ahí les di para que comiencen. Ya tuviste el contacto ahí. El contacto, sí, les di una ayuda para que comienzan a ser queridos. Cosas muy importantes a verles. Sí, hermano, eso te digo, yo al menos me he caracterizado porque ha habido grupos, bandas, que yo les he dado una manito, por ejemplo, cuando yo estaba en Radio Mundial, yo le daba una mano, por ejemplo, a esta banda Legión, de Porto Viejo, creo que es. Entonces ellos también vinieron, me dijeron sus tapes, comencé a pasarles por la radio, se les ayudó, entrevistas, todo. Entonces a mí me he caracterizado por siempre tratar que la escena surja, salga, y apoyar a bandas que comenzaran a darse a conocer. Eso que hablando un poquito de esta época, en ese entonces había mucho hermetismo, ¿no? Era muy difícil conseguir, de hecho tenías que tener tu música para poder intercambiar y que te presten otra música. Así es, hermano. Esos años eran así, ¿no? No es como tú dices que ahora prácticamente te entras a internet y puedes tener toda la discografía. Y todo ese mundo se dice que es rockeo. Claro. Y a uno que te digo que uno ha sido de la vieja guardia, sí le ha costado a uno tener su colección, ¿por qué? Y por ese mismo el amor a la música, el querer, todo ese poder que tiene la música, todo lo que es el rockeo, entonces uno se hacía los imposibles por tener el material. Claro. Ahí es cuando nace el amor y ese compromiso hacia el rockeo y el metal. Así es. Y por eso pues tú eres una de las personas que como te dije ha hecho mucho por el adelanto aquí en nuestra ciudad. Gracias, hermano. Y pues bueno, una de esas cosas que te he realizado fue uno de los conciertos, ¿no? Ah, sí. En el año 1996. Sí, sí. Cuéntanos un poquito de los conciertos. Esa y una. Vamos a enseñarles acá el afiche. A ver, esto sí es interesante también. Un concierto clásico de 1996, organizado acá por nuestro pana y nos va a contar un poco de las anécdotas y todo lo que pasó para que se dé este concierto. Así es. Te diría que nos pasó una tremenda anécdota de que ya teníamos vistas las bandas, llamamos a los descremes, sabes el tiempo Locati Buya, Multileptic Christ, los mismos Necrofobia de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros ya tenemos de local listo, haciendo contacto todo. Y yo no sé, como te digo, como en ese mismo, en ese tiempo la sociedad era muy cerrada. ¿Qué sucede? Que Dios mío, comenzaron, que pucha, que satánicos, que borrachos, que bueno, nos acabaron. Entonces, esto iba a ser en otro local. Claro, esto iba a ser en el Colegio Maldonado, centro. Ahí va a ser. Entonces, que hacen una mesa redonda, que cómo va a ser posible que este concierto dejen pasar aquí en Río Bamba, una ciudad donde no merece tener este tipo de eventos. ¿Quién encabezaba? O sea, una locutora, digamos, de la radio radiofónica. Río Bamba, valga la radiofónica, que ella era una persona en ese sentido muy cerrada, no tenía perturba. Sí, y nos cerró todas las puertas, hizo que nos cierren las puertas. Por ejemplo, concierto, nos fuimos un día antes al local para ya comenzar a dejar arreglado las cosas como debía ser. ¿Qué pasa? Que nos han puesto cadenas y candados y dicen, ustedes no entran, pero ahí hicimos el día del contrato. No, no se da y punto. Pero nosotros insistimos, nos fuimos por otro lado y logramos conseguir uno como especie de coliseo, donde ahí vinieron las bandas, vinieron la gente de afuera que apoyaba hartísimo. Y un día al otro lograron conseguir otro local. Sí, lograron conseguir porque nos fuimos para allá, nos dijeron qué íbamos a hacer. Dicen, bueno, háganlo más. Comenzamos a hacer el, mejor dicho, ya teníamos todo arreglado. ¿Qué sucede? Que viene otra anécdota más en ese concierto. Que el presidente del barrio ha sido testigo de Jehová. Y cuando comienza el, aparte de eso, nos dijeron que debemos tener policías, porque era un requisito para poder que se debe el concierto. Entonces nosotros traemos la policía, vienen las señores, una vez empiece el concierto y no les gustó estos señores, como han sido cristianos, ¿qué sucede? Que ellos vienen a querer apagarnos, a quitarnos la luz. Entonces, en ese momento, no sé cómo te digo, porque como era de paso cerrado, muy la gente, la policía nos colaboró en un sargento que no me acuerdo el nombre, él viene a decir que, a ver joven, ¿qué pasa? O sea, que nos quieren apagar el local, no quieren dejar, a ver, ustedes tienen que respetar el contrato, pues el concierto se da porque se da. Y te digo, fue una adrenalina genial adentro, una adrenalina, pero de esas poderosas que yo te digo que... Y es que el cartel también sí está brutal. Estaba muy bueno, ¿por qué? Porque había, verás, no es por nada, pero este grupo Tocatibuya nos dejó impresionados, porque me acuerdo el vocalista, se pasó en cantar, bueno, en sí la banda, todas las bandas estuvieron muy buenas. Pero en esa época una de las bandas más crudas, de hecho. Sí, una banda poderosa que nos gustaba y por eso es que le trajimos. Y como te digo, ahí el concierto se dio y te digo que era chistoso porque cuando ya se acaba el concierto, ya todos cansados, ya todo se acaba. Vienen los policías y dicen, a ver, jóvenes, nunca hemos escuchado esta música, pero está buena, dice. Tomémonos una foto y sacaron el diario El Comercio. Ah, qué bien. ¿El Comercio? Sí, o sea, en el diario El Comercio. Fue justo de esa época de estar esa foto, que, como te digo, fue un gran incentivo para seguir con el movimiento. Claro, para que le saquen el comercio y es medio grande. Cosas que eso te digo, a mí me sorprendió bastante, sí, me sorprendió muchísimo el apoyo que hubo de parte de las autoridades. Y en cuanto al personal, ¿qué tal el apoyo ahí? Yo te digo que eso es lo que no me ha gustado de mi ciudad. Aquí en Diobamba, lamentablemente, somos pocos los rockeros que hemos apoyado. Sin chistar, porque tú sabes que para organizar un concierto, ¿cuánto se necesita? Claro. Porque hay que gastar en todo. Tiempo, dinero. Tiempo, dinero. Y uno mismo, chistar, pero de aquí para allá. Y es entonces full llamadas. Claro, así era. Y cartas. Sí, porque no había, pues, celulares. Entonces, es una experiencia buena, pero lamentablemente aquí en Diobamba es pésimo el movimiento que había. Mejor vino gente de La Tacunga, de Guayaquil, de Quito, de Ambato, donde nos apoyaron y nos felicitaron y nos dijeron a ver si hacen más conciertos, pues aquí han de estar. Pero lamentablemente nuestra propia gente, ¿qué es lo que hacía? Oye, hermano, no hay, teje de entrar. Y tomando, hermano, no apoyaba. La típica. La típica, hermano, sí. Y por eso es que, eh, seguro, como que a nosotros nos daban gratis. No era así, hermano, porque uno se tiene gastos, pero no se hace por el dinero, sino ¿por qué? Porque el movimiento surja, se ve bandas, se ve eventos aquí de lo que es nuestra música, lo que a nosotros nos gusta. Pero lamentablemente aquí la gente es muy apagada en ese sentido. Hasta ahora podríamos decirlo. No es así, no es. Bueno, sigamos adelante. Bueno, sigamos adelante. Ahora, conversanos sobre lo que es los 62 Minutos Rogue, el programa Radial. ¿Cómo te viste ligado hacia este espacio? Cuando tú ya entraste a este espacio, ¿había ya el programa o se fundó contigo tal vez? No, verás que lo que yo sé, averigué y como yo soy amigo del productor del programa, Gustavo Camelos, él había empezado el programa en 1984. O sea, era uno de los primeros programas en el 84. Él había venido de Estados Unidos de sus estudios y él, como también era un rockero clásico, comienza a darle vida al movimiento. Y en el año 84 surge en Radio Mundial AM, comienza el programa en los 62 Minutos Rogue. ¿Él era hijo del dueño de la radio? Nieto. Ah, nieto. Nieto de la radio. Entonces le apoyó el abuelito finado, Don Galo, y comenzaron a hacer el programa. Yo me enteré más o menos por el año 87 que el programa se hacía ahí en la emisora, le sintonicé. Como era en AM, pues no se oía tan bien al principio. Acaba estar ahí. Sintonizando y casando. Eso, dándale a ver que no se... Claro, si movió un poquito ya no se oía. Se iba a la... No se reexacta la sintonía. Eso. Entonces, ¿qué sucede? Que comienzo y llamo al teléfono y me hago amigo de él. Ah, ya. Sí, y me dice, Simón, me sale de mis horas y quiero conocer aquí para que se haga amigo. Entonces me fui. Comenzamos ahí, hacíamos una especie de conversación, bueno, ahí ayudando al movimiento, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ya Gustavo, más o menos por los inicios de los 90, él ya tiene sus otras ocupaciones y me hace una propuesta. Dice, vean, Nelson, dice, ¿sabe que el programa se puede cerrar o se puede continuar? Yo quisiera que usted le continúe, que no dejemos que muera, lo que es los 62 Minturro. Y creo que si no estoy mal, más o menos por el año 93, creo, que comencé yo a continuar con lo que es los 62 Minturro. Ay, qué chévere. Sí, me fui unos 9 o 10 años que hice el programa. He ayudado a bandas, como digo, de bandas locales de aquí, por ejemplo. ¿Hasta qué año, más o menos? Yo estuve más o menos hasta el año 2012, o sea, con saltos, así, porque por alguno que otro motivo a veces no podía, entonces ya me hubo algunas ocupaciones, pero ya después me iba nuevamente a empezar el programa. Y como te digo, me gustó mucho, es una experiencia genial, darla a conocer a la gente, ya después cuando se hizo FM y ya sale a nivel de internet, entonces se da a conocer a nivel mundial el programa, que bueno, gracias a todo esto, nos llamaban o nos describían de diferentes países felicitándonos, porque como yo me dedicaba bastante a lo que es el glam, el hard rock, el trash, el dead, el black. Que en ese programa era así, ¿no? Sí, porque al inicio era solo clásico. Claro. Le hacían solo entre bandas hasta máximo heavy. Cuando yo entré, le di un poquito más al movimiento, porque yo ya me andé más, entonces yo daba un segmento, por ejemplo, de unos 15 minutos, y tú de glam, de heavy, hard rock, ahí, y de ahí comenzaba con lo que es trash, le segmentaba, y de ahí lo que es dead y black metal. Chévere. Entonces trataba de que todo eso surja para que la gente escuche y pues a mí le guste. De hecho, te cuento una anécdota, la primera vez que yo escuché, o una de las primeras bandas que yo escuché de death metal, fue justamente en el espacio de tuyo. Ah, gracias. Escuché a Obituary. Ah, just. El Slowly We Do, uh, loco, créeme que eso. Eso es una genialidad. Eso a mí sí me cambió radicalmente la visión de la música. Chévere, man. Qué es eso, o sea, la voz del man, cómo tocaba, qué increíble, ¿sabes? Gracias, brutales esa voz, brutales esa voz. Yo sí, incluso no creo que pasó ni una o dos semanas, yo te fui a buscar y te dije que necesitaba que me graben ese disco. Ah, ya. Y justo fue, creo que Gustavo que me atendió y me dijo, ah, dijo, esta es música de un amigo. Y le dije, pero dígale que si podemos cambiar o, dijo, hay algo para ver que tiene. Claro, así era, pues, el intercambio era yo, ¿no? Y yo me fui llevando una mochila de caseta y de repente, creo que cogió tres cositas, dijo, no, que esto ya tengo. Entonces, pero ahí me dio grabando, pues, ese disco. Fue, o sea, te cuento esa anécdota, porque fue chévere. O sea, ahí fue donde que escuché primera vez lo que es el death metal, ya, sí. Y verás que ese le tengo en el EP y lo que puse ahí fue el EP. Porque antes sí había para tocar los LPs ahí, los límites. Entonces, ahí le puse por primera vez ese vinil. Claro, y además, luego vamos a ver un poco la colección que tiene acá nuestro amigo también. Y también, y pues, qué chévere, ¿no? Conversar este tipo de cosas. Que la gente sepa. Hace cuántos años también que hay bastante movimiento, hay gente aficionada al rock, al metal. Y que seguimos de pie, pues, seguimos adelante. Así es, luchando hasta, como dice, hasta cuando estemos en este mundo. Así es. Seguiremos y moviéramos lo que quiero siempre. Algo importante también que hubo en la ciudad y que mucha de la gente de prácticamente todo el país siempre recalcó. Es tu tienda. Ah, Helvet Music. Conversanos la historia de lo que fue Helvet Music. Ay, eso te... El inicio fue, ¿cómo te digo? O sea, como yo ya me metí mucho en lo que es el mundo del rock. Me gustaba demasiado. No sabía cómo hacer para yo también. Comenzar a vender tapes, o sea, dar a conocer a la gente, ¿no? ¿Qué sucede? Que mi papá tenía su almacén central, que era de ropa. Todo lo que es el rock. Y digo, ¿y ahora cómo hago aquí para comenzar a darme a conocer? Bueno, hice un afiche, puse a mano uno y comencé en lo más chistoso que hasta ahora hay gente que se acuerda. De que encima de las camisas o los pantalones, poniendo los tapes ahí, para que la gente vea y escucha. Y comenzaron ahí. Poquita a poquito invadiendo el almacén. Sí, eso, y comenzó, sí, cosas que más venían, como digo, por lo que yo ofrecí que por lo que estaba a ver con mi papá ahí. Entonces fue algo que así yo empecé, ¿verdad? Luchando duro, dándome a conocer y ahí impulsarme más para comenzar de poco en poco el almacén a hacer lo que es Helvet Music. Fue unos daños duros porque también así como uno tocaba estar buscando música para dar a conocer más, ahí incluso ya también ya estaba en emisora, entonces estaba a conocer, entonces llevaba también al almacén. Y en ese tiempo mandaba los tapes y siempre eran las grabaciones, grabaciones, pero en ese tiempo también lo que era es solo de viniles o de cassettes. Porque CDs casi recién comenzaron. Claro, eso ya fue después. Entonces así empecé. BH también incluso. Claro, BH, no, yo primero incluso un concierto que vi fue en Betamax, que fue lo primero antes de lo que es el BH. Entonces así comencé, verás, a darme a conocer de poquito en poquito hasta que ya, como te digo, fui abarcando un poco más. La música comencé a traer, también familias que he tenido fuera de aquí, me han mandado, entonces ahí, así comencé. Chévere, chévere. Con Helvet Music que, eso digo, ahora todavía lo tengo online. Porque tú sabes que, sí, en Facebook lo tengo ahí, estoy vendiendo así para gente que me llama de Quito, de Guayaquil, que me van llevando la música. Porque es un poquito ahora difícil, por lo mismo hecho que todo, tú consigues en internet, entonces como que... Y lo chévere era que tú dabas facilidad, o sea, de separar y pagando a poco a poco. Eso, sí, así les hacía. Yo creo que todo Oriobamba de ley debe haberse comprado ahí un disco siquiera. Me imagino que sí, porque como les decía, a veces decían, vean eso, venme guardando este, voy le dando un poco. No hay problema, guarda, guarda, y así va. Pero, como te digo, yo en ese sentido no he sido egoísta porque yo también me tocó sufrir para poder tener mi colección, mis discos, entonces yo entendía a la gente. Y como eso mismo me impulsaba a mí para que conozca más la gente, para que se ahonde más lo que es el rock, que es lo mejor. Entonces, les da esas facilidades. Qué chévere. ¿Cuántos años duró la tienda? A ver, no... Físicamente, digamos, ya que hoy lo mantienes online. Más o menos desde el año 97, creo que empecé en el 96, yo te digo más o menos hasta el año 2018, 18 más o menos. Ah, sí, es un buen tiempo. Sí, un buen tiempo que estuvo y, como te digo, el que aguantaba porque ya sí había almacenes que ya comenzaron a decaerse, tú mismo ves las tiendas que había, cerraron. La tecnología es lo que mató prácticamente. Pero como yo te digo, yo digo de mi parte, yo como rockero, yo sí digo, uno hay que tener, saber lo que el grupo ya ha hecho, ese disco, ya ha costado tantas cosas, tiempo, ya tantos elementos que entra en un disco. Entonces, uno como fan, como rockero, ha buscado ayudar. ¿Cómo comprarme el sillón? Y eso me ha gustado a mí mucho. Claro, y es que no hay nada igual que tener el disco físico. Así es, original. Las letras, escucharlo. Cuántas veces tú desees y ya está ahí. Entonces, eso yo creo que a un rockero también sí le llena, el mismo hecho de sacrificio que uno sí hace, porque a veces es un sacrificio, pero que, ¿cuál es el premio? Oye, esa, teniendo los discos que hay, que preguntar. Qué chévere, qué chévere. Tú eres una persona que ha caminado, madurado, crecido conjuntamente con la evolución de la música. Para ti, ¿cuál fue la época más dorada, digamos, dentro de esta etapa del rock y el metal? Verás, yo, para mí, a mi criterio, yo pienso que la mejor etapa fue la década de los ochentas, con inicios y mediados de los noventas. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí comenzaron las verdaderas bandas. Surgieron esas bandas, también pasaron por muchas cosas para salir. Y yo, las nuevas bandas que he escuchado a veces son solo copies de las actividades. Solo copies. Van por el mismo estilo, a veces el mismo estilo parecido, que las influencias. Pero yo creo que esa época fue la dorada del rock. Y que nacieron todos estos... Sí, porque eso te digo, oías tú algo diferente, que a ti te emocionaba, te gustaba. Y ahora tú escuchas, es como volver atrás. ¿Por qué? Porque el estilo, ah, qué tal grupo como Empera, qué tal grupo como Datron, o que una banda actual de glam, como parecido a Guns N' Roses. O sea, tú comparas siempre con lo antiguo, porque la gente se va, está escuchando lo antiguo y se va comparando con lo actual. Y se da cuenta que es como que ellos cogen para así continuar la misma sala de cine. Yo creo que ha evolucionado sí el metal, porque te digo que ha habido muchos estilos que en esa época que yo estaba no había. Por ejemplo, tú vio el Black Sinfónico, no había. Las bandas eran el Black Metal más crudo. Pero después comenzó a evolucionar, entonces agregaron ya sintetizadores y tanta cosa. Entonces yo creo que ha evolucionado, pero yo te digo que esas épocas para mí, eso no ha sucedido nada. Chévere. ¿Cuántos años llevas ya coleccionando música también? Jole. Yo te digo del año 87, yo tenía 17 años. Estoy yendo a los 54 años. ¿Ya no? Son más o menos 37 años. Qué chévere. 37 años que he estado ahí colección y colección. Ya vamos a ver ahorita un poquito de la colección de acá de nuestro amigo. Unas cortitas que vamos a compartir. Son LPs de la época, no son revisiones. Vamos a compartir un poco de curiosidades. Y de pronto nos va a ir explicando ahí brevemente. No vamos a poder abarcar todo. Pero vamos a tratar de ver cositas muy importantes, muy interesantes que tal vez alguien no ha visto porque ya hace un ratito estuvimos viendo unos discos que ni nos habíamos imaginado. Entonces eso es lo importante de compartir con todos ustedes este espacio. Conversar con la gente que está ligada directamente hacia el rock y el metal. Y de esta forma incentivar a las nuevas generaciones a que lo hagan de una manera correcta, podríamos decirlo. Así es. Apoyando las bandas, adquiriendo el material original, asistiendo a los conciertos, pagando tu entrada. Ahora vemos que en el país hay una enorme cantidad de bandas que están llegando. Imagínate, ¿cuándo nosotros pensamos todas estas bandas que ya no hay? En la época nuestra, vi tú, ver a una banda. Sobre los vinderos. Por ejemplo, o Víctor y tú, ya has visto Testamento que ha venido ya más seguido acá. Claro. ¿Antes cuándo? Mucho no decía. Ni por idea. No, nada. Ahora sí tú, como quien dices, cualquier mes ya, pa, llegó tal banda. A los conciertos. Eso digo, yo también te digo en verdad, hermano, que uno al movimiento hay que ayudarle. ¿De qué manera? Apoyando. Ayudando en la compra de un disco o una camiseta. ¿Por qué? Porque la banda también para poder surgir, para hacer lo que nos gusta a nosotros. Ellos también gastan en todo. Entonces, ¿qué manera de un rockero apoyando yendo su concierto? Bueno, como te digo, hay muchas maneras. No solo, como digo, hay mucha gente que se ha dedicado solo a la copia y dicen, no, pucha, ya tengo todo y no ve el sacrificio que uno se tiene y el sacrificio de las bandas, de los grupos que... Claro. Incluso a las tiendas mismo, las que todavía existen, o sea, adquiere tu disco, o sea, eso es lo que mantiene todavía a las tiendas de pie, que es muy difícil, sumamente difícil porque no es que tienes una ganancia tan grande en cuestión de venta de música. Claro, porque tú mismo sabes que un disco en sí, traer acá, cuesta. Entonces, tú vendes, ganas una mínima nomás, pero el gusto es uno de que la gente se informe más, que tenga más gusto por el metal. Entonces, lo que tratamos de hacer, las cosas que hemos tenido, locales comerciales. ¿Algún concierto antigüito, así que recuerdes, tal vez, de alguna banda internacional que te haya marcado también? Verás, y yo te digo que me gustó mucho esta banda Nermatar. Ah, ya, aquí en Río Bamba. Sí, aquí en Río Bamba vi ese gran concierto, nos fuimos a ese gran concierto, que a mí me me gustó muchísimo por el profesionalismo del grupo, ver una banda que venía de Grecia, que lamentablemente el vocalista en Noruego por muchos motivos no pudo venir, pero cartel bajista, pero fue un... a mí me gustó, mucho, mucho me gustó, incluso me apoyé a sí mismo, como te digo, adquiriendo su CD que debutaba para este concierto, y el cual también me autografiaron, que para mí fue un gusto grande, porque es una banda internacional. Tener algún recuerdo por el mismo que es rocker y le gustan los conciertos, tener algo así es algo que a uno le queda para... hasta cuando uno muere. Qué chévere. Tal vez algún proyecto que tengas en mente, no sé, el programa, tal vez, alguna cosa... Estábamos pensando hacer un programa a sí mismo por internet, tratar de dar a que escuche la gente, metal, es un proyecto que me gustó y ojalá, esperemos que se pueda cumplir este proyecto. Qué chévere, o sea, nunca está por demás, que haya más medios, que haya más... Que se difunda más. Que se difunda, eso es la cosa, que como dicen esto, no muera, sino cada vez siga tomando la misma fuerza que en los tiempos clásicos tenían, ¿no? Sí, eso es, así es. Y bien, vamos a explorar un poquito dentro de la colección que tiene acá nuestro amigo, y nos va a enseñar una que otra exclusividades con las que cuenta, ¿no? Y nos va a ir explicando justamente de qué se trata cada colección que nos va a enseñar. Esta es una edición de aniversario de lo que es de Blepa, el disco Hysteria que salió en el año 87, le hicieron, le reeditaron, pero con un aniversario de este disco en dos mil copias, que lo logré conseguir, esta genial banda ícono de lo que es el Heavy, el Hat Rock, pues como les digo, es una presentación de lujo, vale la pena verlo porque es, por ejemplo, este póster venía de la época del disco que surgió, es un ícono, ícono del metal, una banda inglesa genial, y que este disco fue una joya del metal. Aquí vemos en esta caja, que nos vienen con unos cuatro, unos cuatro revistas, donde vienen la discografía, fotos de la banda, una presentación de lujo que lo sacaron. Una genialidad. ¿Solo de este trabajo? Solo de este trabajo, si, solo de este trabajo, es una genialidad. Una presentación impecable, donde vemos ahí tenemos lo que es CDs, tenemos conciertos en audio, conciertos en video, una genialidad. Esto también, permíteme, es como 3D, no? Sí, es una, pero de una manera, como que dice para nosotros los coleccionistas que hemos seguido esta banda, es una obra de arte y hasta ahora, como dicen, vende este disco, aquí por ejemplo, viene la historia de la banda, con fotos, los conciertos que ellos daban, la época, el año 87, 88, es una genialidad. Esto a nivel mundial, pocas copias salieron. Dos mil copias, no salieron más, logré antes conseguirlo esta, esta edición de lujo, que tiene fotos, lo vemos en conciertos del tour que hicieron a nivel, a nivel, digamos mundial, del año 87, del año 88, donde fue toda una obra de arte, esta gran banda, que profesionalmente en vivo, es una joya, es una joya. Claro. ¿Quién lo ha escuchado de Blepa? Así es. Como dicen todos los rockeros, hemos escuchado siempre de Blepa, de todo lado. Así es, sigamos adelante. What a Snake, una caja especial a sí mismo de aniversario, ya que este disco salió en el año 1987, donde tenemos aquí, por ejemplo, esos grandes éxitos, Is This Love, que a mí en ese tiempo que yo comencé, es recién en el metal, pocha, me pareció una canción genial, y desde ahí lo he seguido mucho, le tengo en cassettes, en LPs, CDs, reediciones y todo, le tengo este gran, grandioso disco que viene con un púster, la portada es del disco de What Snake, de la época, aquí vemos, viene un librito, de la historia, dando la historia de lo que es el disco, la banda, permíteme te ayudo. Hay una historia, ahí por ejemplo, ahí están, los integrantes de la época que surgió este disco, y hay una anécdota aquí, que en este disco nunca sale la foto de John Six, que fue el verdadero guitarrista que salió en este disco, pero que no sé qué es lo que sucedió, él se salió del disco justo para el tour, y le cogen a otro guitarrista, Vivian Campbell, le cogieron a él, y él le reemplazó a John Six, pero las composiciones son de John Six, con David Coverdye, pero él nunca, nunca asoma en un video, y mejor él, después de lo que se salió de ahí, formó su grupo, si no estoy mal, hay un grupo de heavy, que se llamaba, ahí se me va el nombre este momento, donde es genial también la banda, ahí está por ejemplo, las fotos de la época, de los EPS, está genial, es una historia completa de este disco, y una joya, es una joya, eso digo yo, sí, videos, los videos, mejores videos de ellos que sacaron, viene ahí, viene un concierto, un concierto, también hay una edición de un concierto que dieron el Hammersmith, también le tengo ese, viene unos 3 CDs, viene ahí, es un conciertazo de lujo, muy bueno, pero esta cajita, así mismo lo logré conseguir con unas limitadas copias, no me acuerdo mucho, como cuánto era la cantidad, pero lo logré conseguir, porque es una genial lujo, otro icono, porque es banda que empezó, creo que si no estoy mal en el 79, 80, y hasta ahora, todavía creo que está David Cobra, a su edad todavía está cantando, dando que rockear todavía, así es, subiendo un poquito y también retrocediendo en el tiempo, tenemos aquí, mira esto, ventanos, este es un, en ese tiempo como te digo, un BH, BH es esta grandiosa banda, Waz, vienen, creo que es unos 4 o 5 temas en vivo, es una obra de arte, es genial, porque estas son las canciones del disco del, del Waz Waz, muy genial, están los temas que vinieron, y es un cassette que así mismo lo logré conseguir con, pero, ya como dice, rebusca y rebusca, porque es el original, que de la época, del año 1984, de hecho está, de hecho está bien un póster, ¿no? este concierto es lo que es el monster, ah, ah, todavía tienes el reproductor de estos, todavía, sí, todavía, qué bonito, por lo menos queda por ahí, también tenemos este, mira, ah, ese es de Living Barcelona, ese así mismo es un BH original, de la época del año 91, creo que el concierto fue en mayo del 91 en España, con Sacros Rage, es una genialidad, es un conciertazo, un conciertazo con los hermanos Cabalera, la propia época de Sepultura, claro, con Andrea Esquícer, esta grandiosa banda es griega, es una banda, qué te digo, de un, de un, de un Dardún, es una genial banda que nos habla aquí, nos mezcla de lo que es, o fue, la civilización de Atlantis, se basa en toda la historia de la Atlántida, y ellos incluso en los intros comienzan como, cómo se vería en esa época cuando se envió el continente que supuestamente existió, entonces le combinan con lo que es el Dard, el Dumb, y una voz cultural genial, te recomiendo esta banda, banda griega, muy buena banda, ¿de qué año es más o menos esta? Más o menos este, creo que si no estoy mal es 90 y, finales de los 90, más o menos. Ahí ya tiene sus años. Sí, una banda muy buena, que no ha sido comercializada. ¿También nos habías recomendado esta banda? Sí, esta banda es Avatar, Avatar de Bélgica, les dicen los emperos belgas, es una genial banda donde le hacen unos, unos teclados alucinantes, bien misteriosos, siniestros, con una voz cultural y chillón a la vez, y te recomiendo también que a pesar que este disco ya no existe en el mercado, porque fue limitado. Ajá. Sí, no existe en el mercado, he buscado, yo también para, otra vez para Hellbed Music, pero ya no hay. Nemesis Divina de Satírico, una obra de arte dentro de lo que es el Black Metal, con su líder Satiri Frost en la batería, este es una monstruosidad de disco, les recomiendo mucho, es un Black Metal, con toques sinfónicos medievales, es genial venir un disco completo dentro del Black. Aquí vemos, por ejemplo, la presentación, aquí con una foto, las letras, y a la vez también nos viene con una maravilla de póster de sus integrantes, que lo vamos a ver aquí, es una genial presentación de este disco, que lo han sacado porque es, como digo, un ícono del Black Metal también, ahí está, lo que es Frost, Satir, y aquí la sorpresa fue de que salió el guitarrista, vino a hacer este disco, el guitarrista de Dark Room, es Nocturno Curve, y él vino a tocar en conciertos y sacó este disco, fue el único disco que vino con el integrante de Dark Room, que aquí se llamaba Belduv, creo que si no estoy mal, el famoso Nocturno Oculto. Sale en el video también, en el video de Modern Normus. Sí, es en el video de Némesis Divina, Modern Normus, ajá, ahí sale, es genial este, muy buen disco. La portada es súper. Sí, genial. Esta banda, están dos bandas aquí viendo, es una especie de EP, en CD, es Amputation, que es el Pre-Inmortal, porque ellos empezaron haciendo un Death Metal gutural, pero poco a poco fueron evolucionando y les gustó más, se inclinaron más por la línea oscura, el Black Metal. Entonces aquí les vemos, por ejemplo, aquí están los temas Immortal y lo que es Amputation. Los inicios de Demonas y Abad. Aquí le tenemos un póster de cuando estaba ahí en Immortal, de The Hero of the Winter, es ese. Y aquí también está, vemos el disco. Aquí está Amputation, los integrantes, y aquí, ¿y qué bandas formaron una vez que salieron? Está lo que formaron también, lo que es Immortal. Y esta es la verdadera portada del demo de Amputation. Esta es la verdadera portada, sí. Es la portada del demo. Historia prácticamente. Eso es una historia que, como digo, logré conseguir porque fue así mismo limitada, aquí incluso viene numerada la copia de este disco que lo sacaron por, quedó como icono de Black Metal y como ellos dicen mismo, empezaron haciendo un Death Obscuro. El Light and Everflow and Stream. Un genial, sería el primer DP completo, porque el primero fue un CD que se llamaba Pises, pero debutaron con este gran LP que es una genialidad. muy buena presentación. Aquí están, tus discos vienen de color rojo. Rojo más o menos. Una genial banda sueca, un Death Metal poderoso, con el líder que era Fred Isby, el baterista. Gran, gran grupo, gran grupo. De hecho también estuvieron en nuestro país, tuve la oportunidad de estar en ese conciertazo, de hecho. Qué más genial, tiene algo puesto. Qué más genial, tiene algo puesto. Es esa del EP doble. Sí, el EP doble me vino en esta edición especial. Esta banda, Sarcófago, un icono del Black Metal, brasileño, sudamericano y a nivel mundial, con Wagner Anticreisel, el vocalista, nos da una banda que por primera vez nos presentaba un material bien oscuro, que para la época en que salió, más o menos, creo que si no estoy mal, creo que es por los finales de los ochentas, era algo diferente, que muchas bandas europeas también se influenciaron por este disco. Entonces, es una obra genial que le reeditaron en una edición de lujo. Como una especie de álbum, le hicieron de las fotos que no se pudo poner en el disco original. Incluso, Wagner Anticreisel fue en los inicios de Sepultura, el vocalista, pero por problemas con más cabalera, entonces él se salió y formó esta genial banda también, que es Sarcófago. Un grandioso grupo. ¿Esta presentación es? Una presentación por aniversario, que salió de lujo, creo que si no estoy mal, a 666 copias. ¿Qué es ese yo, disco? Este es Osmosis, es el disco francés que le editaron como una especie de homenaje y a la vez tributo a esta grandiosa banda de Black Metal. ¿Y esas fotos no son...? No, son fotos que... Únicamente salieron para esta... Solo para este, habían hecho una compilación de todas las fotos que habían estado tomándose para ver cuál poner en el disco original. Ah, para escoger. Sí, entonces como quedaron muchas fotos, han activado y se presentó en este disco. ¿Exclusivo entonces? Sí. Y eso digo porque me gustaba demasiado esta banda, lo he logrado conseguir porque ha sido un poquito complejo esto. Claro. Por la Osmosis, logré conseguir esta grandiosa banda, un icono de Black Metal Sudamericana y a nivel mundial. Qué chévere, ya ven. Estas son cosas exclusivas que podemos observarlo aquí y que ustedes a través de nuestro medio también lo pueden hacer. De pronto, por ahí sí se les cruza este disco, sin duda alguna, adquiérenlo. Quierelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!